En el silencio te abro mi corazón, Señor Que por tu espíritu te cante una nueva canción Broté de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza Para dar testimonio vivo de tu amor ¿De qué me vale Jesús? Ganaré el mundo si mi alma se pierde sin ti Ven toma mi corazón Rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy Un vaso nuevo seré Si me construye tu amor En el silencio te abro mi corazón, Señor Que por tu espíritu te cante una nueva canción Broté de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza Para dar testimonio vivo de tu amor ¿De qué me vale Jesús? Ganaré el mundo si mi alma se pierde sin ti Ven toma mi corazón Ven toma mi corazón Rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy Un vaso nuevo seré Un vaso nuevo seré Si me construye tu amor ¿De qué me vale Jesús? Ganaré el mundo si mi alma se pierde sin ti Y si no miro tu cruz Y si no miro tu cruz Y si no miro tu cruz Pierdes sentido mi historia Y vana es la gloria Que no me faltes Jesús Viene a mi vida de luz Y si no miro tu cruz Aunque Jesús Gracias por ver el video.